Bienvenidos, buenas tardes, comenzamos con la información para hablar de un grupo de personas que trató de hacer justicia con mano propia. Son vecinos enardecinos de la zona San José de Yunguyo. Trataron de hacer justicia con mano propia, encontraron a este individuo al interior de un vehículo. Presumen que se trata de un autero y luego de encontrarlo lo golpearon. Inclusive las agresiones fueron a los mismos policías que se les pasaron hasta la zona para evitar que sea linchado. Los uniformados trataban de rescatarlo luego del llamado de auxilio de conocidos de este hombre, a quienes los vecinos de la zona alteña acusan de estar operando, robando vehículos y accesorios de los motorizados. Esto ocurría esta mañana en la ciudad del Alto, en la zona San José de Yunguyo. Los uniformados tuvieron que lidiar con los vecinos molestos, enardecidos, para evitar que lo castigaran. Hay molestia por parte de los vecinos porque aseguran que la delincuencia campea en esta zona y que uno de estos antisociales fue encontrado de esta forma, dentro de este vehículo. El motorizado tenía los vidrios rotos por donde esta persona había accedido para ingresar e intentar llevarse varios de los accesorios. Vamos a escuchar ahora el testimonio que da luego de este hecho el propietario del vehículo. Me han sacado de mi casa, mi caldina, me han vaciado todo de valor, no tengo nada en la casa. Aquí, aquí en la esquina, en la Arequipa es mi casa, de ciencito, una semanita ha pasado. Ahora después ya ha pasado esto más, mira, antes ha pasado otros más. ¿Cuánto más vamos a sufrir? Para nosotros no hay justicia, no hay defensa. ¿Dónde nos vamos a ir a quejar? Mucha delincuencia y hay matanzas, no es solamente robo, matanza, enfrente le matan al dueño. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir estos atracos? ¿Hasta cuándo? Si ellos no nos tienen piedad, nosotros tampoco vamos a tener piedad de ellos.